Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Señores pasajeros, el doctor Claudio Pla, junto a Pablo Cavalieri Iribarne, Ingrid Westerholz, Eduardo Larriera y los comandantes Daniel Dotis, Jorge Alvanece y Alberto Paracampo, abordan el despegue. Abróchense bien los cinturones y prepárense para poder volar. Estamos en el aire. Aquí comienza Modo Avión. Buenos días, esto es Modo Avión. Les habla Claudio Pla, que estoy junto a mi co-keeper, doña Julieta Molina, la número uno de las radioemisoras y radioco-conductoras. Porque sos co-conductora vos, ¿no? Una especie de co-conductora, me has dado ese rol. Y conductora en los momentos en que yo viajo, que ya te adelanto, me estoy yendo al casamiento de mi hija en agosto, en principio estaré viajando el 22 de agosto. Qué bien, ¿a dónde? Contanos, porque qué bien, ¿no? Bueno, no sabemos todavía si voy a volar. Estoy por decidir si vuelvo a Madrid y de ahí voy a Londres o voy directo a Londres. Che, Clau, menos mal que no tenés miedo a volar, porque si no, no podrías. Qué lindo. No, no, es un viaje especial porque mi hija decidió casarse con su novio allá en Santiago, en Londres. Entonces, bueno, viajamos y de paso voy a trabajar porque tengo el video nuevo de Poder Volar que grabé. Lo subtitulé en inglés y lo quiero presentar en Inglaterra. Y después voy a ir a Madrid y a Barcelona seguro a dar cursos, porque allá tengo a una amiga que es la encargada de Gold Global Speakers. Se llama Bettina Fajardo, que seguramente ella me va a organizar, si todo va bien, unos cursos y unos eventos para hablar sobre miedo a volar. Y sobre estrés también, vamos a hablar, vamos a hacer una ampliación sobre manejo de estrés. Qué bueno. Sí, aparte me parece que va en red de la mano, ¿no? Y te digo, solucionás varios problemas ahí, no solamente el miedo a volar, ayuda un montón. Pero el video que decías, ¿está subtitulado ya en inglés? O sea que lo va a poder comprar cualquier persona que quiera aprender el curso sin límite de idioma. Sí, sí, por lo menos en inglés. Por lo menos en inglés. Mi hija, otra hija mía que es traductora pública, desgrabó el video, lo tradujo al inglés y en este momento están subiendo los subtítulos. Bien. Que es un trabajito que le está costando más de la cuenta porque hay que engarzar las palabras justo cuando yo las digo y bueno, se está haciendo el ensamble del subtitulado en inglés. Qué bueno. Y yo tengo mi primer libro en inglés que se llamó, originalmente se llamó Abróchense los cinturones, después la editorial lo sacó con el nombre Poder Volar. Y una versión de ese libro que salió en español, yo la traduje al inglés y la tengo como PDF. Así que voy a hacer el combo de video subtitulado y libro en inglés. Bien, Clau, ¿eso se puede? ¿Ya lo podemos poner? Porque está bueno para la gente que se entere si está afuera, lo podemos publicar. Sí, mi idea es llegar a cuatro públicos que son cuatro lugares a los cuales me gustaría viajar, aparte de Londres que estoy viajando ahora. Bien, atención todos, ¿dónde están? Miami, que allí está una amiga que es coach, María José Monti, que está viendo de armar un curso en Miami y que si bien va a ser para el público de habla hispana, me interesa también ver de llegar al público norteamericano o en inglés. El tercer lugar es India, porque ahí está mi amigo Daniel Chuburu, el embajador, que me dijo que me iba a hacer un contacto con líneas aéreas de India y estoy esperando tener el material para contactar a esta gente de India, que es un mercado enorme en crecimiento y en India va a pasar lo mismo que en su momento ocurrió en Brasil, que población de nivel medio-bajo empezó a volar porque el avión se ha puesto accesible. Y en India se da una cosa muy curiosa que la contó acá el embajador indio en Argentina, contó que en India se filma en Bollywood, que es el sistema de ellos de películas, filman en distintos lugares del mundo, entonces filmaron, no me acuerdo si era Holanda o un lugar de Suiza, esas películas que hacen los indios que son como si fueran comedias musicales donde se canta y se baila. Exactamente, sí. Y entonces la filmaron. Sí, como Dollar Baby, que también cantan y demás. Sí, entonces la hicieron en Holanda o en una ciudad de Europa y automáticamente aumentó el turismo hacia ese lugar. O sea, gente de India que veía eso en la película y decía, yo quiero ir a ese lugar. Entonces ahora los indios no están perdiendo el interés en también promover en distintos lugares el turismo y también ellos mostrar sus lugares de India. De hecho, dicen, no sé si este dato es real, el 100%, pero rosa por ahí, hay que buscarlo, qué tan real. Pero que India es los que más producen películas, los que más consumen. Yo quería, o sea, y debe estar rozando con Estados Unidos, ¿no? Ahí los dos. Pero evidentemente es como un mercado en donde la gente le presta atención y poder empezar a usarlo también. Sí, sí. Y si bien no es el tipo de cine que se pueda exportar, porque no es fácil de exportar, pero bueno, también es cierto que están haciendo sus armas y estarán mejorando las producciones y en algún momento van a llegar a una calidad que le va a empezar a interesar al resto del mundo ver ese tipo de cine. Por ahora es un fenómeno muy local, de consumo local. Entonces, Miami, India, Londres. Y el cuarto lugar es Australia, Sydney. Ay, puedo ir con vos. La hija de mi mujer se va un año a Australia, Sydney. La verdad que no va a estar en la ciudad de Sydney, sino va a estar en una playa que se llama Bondi Beach, que está a unos kilómetros de Sydney. Y, bueno, va a estar un año con un programa de Work and Travel y vamos a ir a fin de año seguramente, a pasar fin de año allá a Sydney. Entonces, con tiempo también me gustaría, estuve averiguando quién es el embajador argentino, es un embajador muy famoso. ¿Sí? Sí. No sé si el nombre de pila es Hugo, el apellido es Gobi. Gobi es el embajador argentino allá y hay un consulado. Aunque, aparentemente, la embajada no está en Sydney, está en Canberra, porque yo creía que la capital de Australia era Sydney y no, es Canberra. Es una ciudad como si fuera la plata para nosotros, ¿no? Ah, mirá, sí. Y está en Canberra. Pero, bueno, quiero investigar porque a mí me gustaría, obviamente, ir a vender mi curso y también me encantaría ir a vender a Argentina. Que vengan los indios para acá, porque nosotros necesitamos turismo. Cerquita, ¿eh? Muy cerquita. Necesitamos turismo y les gustan a ellos las cosas exóticas. Nosotros tenemos, la verdad, que tenemos bellezas que no tienen nada que envidiarle a lo que pueden llegar a ver en Europa, porque en Europa sí van a ver la cultura que tienen otra diversidad. Pero en cuanto a geografía y paisajes, de hecho, querían mostrar, el embajador indio dijo, acá cuando yo fui a una conferencia, como que tenían que mostrar en India el Cerro de los Siete Colores nuestro, o las cataratas o el calafate, cuando la gente ve, y ahora con imágenes de dron que se filman desde arriba, ve las cataratas o ve el Cerro de los Siete Colores o ve el calafate, el glaciar Perito Moreno, la gente se queda helada, porque realmente nosotros, ni los argentinos, conocemos todos estos lugares. Hay muchos argentinos, muchos porteños que nunca salieron más allá de la costa, de la zona de Mar del Plata, y la verdad que nuestra Argentina es espectacular. Sí, tienen que hacer un recorrido largo de avión, pero también es cierto que nuestro cambio ahora con el dólar a 42 pesos con 60, cuando empezó el programa estaba más bajo, ahora está subiendo, la realidad nos invade, pero va a venir turismo, ojalá, y ojalá venga el turismo hacia aquí, porque es el momento de compensar un poco las cuestiones que están bravas en la Argentina, trayendo turismo, y que se active un poco el comercio y la hotelería, los restaurantes. Es de todos los lugares que decís, son culturas bien distintas, ¿no? Es interesante como poder sacar como un prospecto, si se quiere, de lo que es el miedo para diferentes personas, para diferentes culturas. Es interesante, ¿no? Sí, sí, y en el caso de India, como en los casos también, como puede haber sido en Brasil, y que está ocurriendo acá en la Argentina, convengamos que Flybondi está inaugurando a muchos pasajeros que vuelan por primera vez, me comentaba un amigo ayer que estuve reunido con él, que voló por Flybondi, y que la azafata dijo, bueno, levanten la mano quienes hacen su vuelo por primera vez, y entonces se levantan la mano, y dirá, bueno, felicitamos a los del asiento 8, que hacen el primer vuelo, y bueno, había un montón de gente que volaba por primera vez. Y para ellos, tanto los locales, como pueden ser los hindúes, o los indios, o como pueden ser los brasileros en su momento, el que vuela por primera vez, tiene que tener un poco de información, porque si no, se sorprende con la primera turbulencia, y dice, pero estamos en peligro, y no, no estamos en peligro. La turbulencia es parte de lo que toca en todos los vuelos, y hay que advertir a la gente de esto, y nadie lo hace, o sea, algo que, bueno, vaya a alguna reunión social, y alguien le diga, pero se lo va a decir de una manera con carga de miedo, no sabés la que me pasó, estaba en un vuelo, y se empezó a mover, y yo creí que me moría, o sea que, lo que se transmite es... La confusión. La parte mala, es como una... El cuiki, dicen por ahí. Una parturienta que es primípara, y alguien le dice, no, no sabés lo que me dolió el parto, y la anestesia también me dolió, y todo fue terrible. No, a ver, no se la hagas tan complicada, porque... Tan traumática. Tan traumática. Si la mujer va a parir por primera vez, contale la parte positiva, o en cualquier caso, advertirle, mirá, podés pedirle a tu obstetra, que la anestesista que te ponga un poquito más, o que te avise, o contársela de otra manera, porque si no es una antipsicoprofilaxis. Es interesante porque los que vuelan por primera vez, están en ventaja, en ventaja de estar bien informados, para no tener miedo, para poder subir y decir, bueno, sí, se mueve el avión, claramente. Como alguna vez que viajas en micro a distancia, bueno, sí, estás viajando, no sé, puede llover y no pasa nada. Pero no es información, Julieta, que esté al alcance de la mano, porque no hay conciencia. No, nadie... Bueno, obviamente, a veces ocurre que hay un padre, o una madre, o alguien con más experiencia, que le va a transmitir, y le va a decir, che, esto es normal, esto pasa. Pero a veces no, a veces ocurre que no está esa persona que calma, ¿no? Exactamente. Pero estás vos, y a vos te pueden encontrar en Instagram, como Poder Volar, en tu web, como www.podervolar.org, y en Facebook, Poder Volar. ¿Por qué es importante esto? Y a propósito lo digo, porque está bueno que también empecemos a subir esto, ¿no? Bueno, si es tu primer viaje, ¿a qué le tenés que prestar atención? ¿A qué está bueno que le prestes atención? ¿Y a qué no hace falta? Si vos ves que alguien tuvo miedo a volar, no le preguntes a esa persona. Anda a los que tienen buenas experiencias a ver qué te pueden contar de lo mismo, porque los que tuvieron buenas experiencias, a veces te dicen, sí, hubo turbulencia y no pasó nada, no me cambié, realmente el avión siguió y está todo bien, y forma parte del movimiento de estar viajando. Sí, sí, esto es lo mismo que alguien que le ha ido mal en un vínculo afectivo, y se puede encontrar con amigos o amigas, amigos o amigas que se enojan con el género opuesto, y entonces empiezan a hablar pálidas, estás pálidas sobre el otro género, y vos decís, a ver, me estás hablando más de vos que de lo que me pasó a mí, o sea, si una persona tuvo un fallo afectivo, un vínculo tóxico o algo, y se lo cuenta a otro, y el otro le hace una arenga de todo el sexo ese es terrible, son todas o todos una porquería, no me estás ayudando, porque la realidad es que uno sale de un vínculo tóxico y está esperando a tener la valencia libre, o sea, elaborar un duelo o cerrar de alguna manera, y volver a tener la valencia libre para decir, bueno, me voy a encontrar a alguien que me trate mejor o que me vaya mejor. Yo tengo una frase con ese ejemplo, pero después la voy a buscar en paralelo con los aviones y viajar, porque está bueno, que es, si yo existo, si yo existo con mi forma, con el amor, con la, hay un otro dando vueltas que también existe, no, es como que podés tener experiencias malas, pero bueno, pará, si vos existís, si vos sos real. Sí, sí, además, en este caso sería, existe un avión que me puede llevar bien y seguro al lugar donde yo quiero llegar, y no son todos los vuelos, ni son todos los aviones, puede, a ver, que digan los pilotos como dicen, de cada 10 vuelos hay uno que viene con meteorología un poquito más picante, y que ese vuelo puede ser un poco más incómodo, aclaramos, incomodidad, pero no significa que todos los vuelos vayan a ser incómodos, o sea, hay mucha gente que vuela y dice, no, mira, el avión, no, no, se movió, no, dormí, y, la pasé vos, man, el avión, y pasó, eh, y, yo creo que este gesto es para, que yo lo estoy haciendo para la gente de YouTube, es como si fuera un corazón, pero no es un corazón, es música, es música, y que es más o menos lo mismo, es vibración, Julia Sánchez, la mejor operadora, nos va a sorprender con un tema musical, de esos que quedamos muertos, ya, mudo avión, yo podría haberlo hecho mejor, vos podías acercarte a mí, yo intuía que esto, mi amor, se rompía, y esto es siempre así, la verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin, yo buscaba el polvo de Dios, vos bebías para irte de aquí, cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor, fue amor, fue amor, todo el mundo me habla de vos, y no puedo dejar de reír, lo que haces y adónde vas, de tus dedos a parís de mí, no está bien romper un corazón, déjà vu de lo que va a venir, vos querías verme feliz, yo quería verte revivir, cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor, cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Estos días que corren, mi amor, es aquí que nos tocó vivir, enredados en los cables de entel, de algún sueño vamos a salir, como siempre vuelvo a ensayar, y los pibes siempre están ahí, hay un boomerang en la city, mi amor, todo vuelve como vos decís, cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor, fue amor, cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. y cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor, fue amor, fue amor, cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. www.podervolar.org el sitio web del doctor Claudio Pla y todo su equipo, con todas las herramientas que estabas buscando, para superar el miedo a volar. Julieta se escapó en la pausa, y volvió por suerte a tiempo, soy flash, y escuchamos un tema espectacular, que nos puso Julia Sánchez, que se llama, del grupo Salva Pantallas, fue amor, fue amor, Zoe y Santiago, son dos hermanos cordobeses, que empezaron en las redes, a publicar covers, de otros autores, a hacer su propio estilo, que es bellísima la voz. Y se hizo famoso, me parece espectacular, por eso, yo te invito, a que hagamos un cover, Julieta Molina. ¿Qué querés cantar Claudio Pla? Julieta Molina, tenemos que cantar, volaré, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Bueno, ¿en qué estábamos, antes de que te fueras, te escaparas de acá? Estábamos hablando de, que realmente, el viajar por primera vez, tiene, tiene su yeite, ¿no? Para mí esto, la gente que viaja por primera vez, tiene ventajas, y te comprometo que, subamos a las redes, de poder volar, ¿cuál es, cuál es la información, que necesita, realmente, el primerizo, ¿no? La primeriza. Sí, podemos ir, podemos ir hablando algo aquí, de lo que necesita, el primerizo. En primer lugar, saber elegir, el vuelo, para inaugurar. Yo creo que, yo, a mis pasajeros, si van a volar, si pueden volar a cualquier lado, le digo, bueno, elijan un destino, más o menos cercano, y yo prefiero, que comiencen, con una línea aérea, de bandera, o de, o más, una grande, conocida, conocida, porque tiene más cantidad de aviones, y hay más chances, de que todo fluya. Ahora, si tiene que ser una low cost, también puede ser, desde ya. Siempre hay que, tratar de elegir, si se puede el asiento, mejor volar del ala, hacia adelante, llegar con mucho tiempo, al aeropuerto, leer bien, la letra chica, de las condiciones del viaje. Ah, eso no es menor, tal cual. Que es, el tamaño del equipaje, de mano, el tamaño del equipaje, si va a despachar, el peso. Los objetos, que puede despachar. Los objetos, que puede despachar, exactamente, que se han puesto, más restringidos, las cosas, que se pueden llevar, en la mano, fundamentalmente, no tijeras, no líquidos, hay un montón, de cuestiones, baterías. Ay, sí, sí, he perdido, protectores solares, que me costaron fortuna, y yo creía, que lo había sacado, de la valija, y no, y bueno, me lo sacaron. Sí, sí, es feo. Es feo, es feo y costoso. Dejar eso, en la detección, de metales. Bueno, y después, bueno, pesar las valijas, llegar con tiempo, llegar sin hambre, a los aviones, para no tener, sorpresas también, porque en los aviones, hoy dan muy poca comida, o nada, y en algunos aviones, la venden, y no es muy barata, comprarla, entonces, por ahí. Sí, además la experiencia, uno tampoco sabe, cómo le va a afectar al estómago, en algún punto, es un movimiento diferente, como un crucero, no sabes, cómo te va a afectar, el estar arriba, entonces, ante la duda. Sí, sí llevar barra de cereales, o unos caramelos, porque eso puede calmar la falta de azúcar, y que es válido. Obviamente, es preferible no tomar alcohol, si la persona está ansiosa, que consulte con un médico, que le recete un ansiolítico, y que lo tome con un día previo, por lo menos, al vuelo, porque no es tan interesante, tomar el ansiolítico, en el momento de subir al avión, es preferible tener un día antes, ya una dosis de ansiolítico. O para los que son más naturistas, como este lado de la radio, hay tinturas madre, hay como valeriana, té de valeriana también, té de tilo, pasiflora, manzanilla, sí, también, hay para chicos, y también puede ser para grandes, se puede tomar el Benadryl, que es la difenidramina, que es un antihistamínico de los antiguos, los antihistamínicos viejos, tienen una dosis de ansiolisis, o más que de ansiolisis, de sedación, son sedativos, el Benadryl es un medicamento múltiple, sirve para los vómitos, para el mareo, para las alergias, y también para producir una sedación, así que, no es psicofármaco, y es de venta libre, que lo puede tomar cualquiera, en cualquier farmacia, el Benadryl es primo hermano, del Dramamine, el Dramamine, también es un, un antihistamínico, que se usa para los mareos, y tiene un poder sedativo, y que otro, ok, entonces, le prestamos atención, a la letra chica, vamos relajados, un buen vuelo, si es posible, ¿por qué decís esto de estar, sacar para, como es sacar adelante? De la, del ala hacia adelante, los aviones suelen tener, menos vibración, porque si hay vientos laterales, se mueve el timón de cola, que, es lo que, hace, zarandear un poco más, la parte posterior del avión, esto obviamente, algunas personas, no les causa ningún problema, y al contrario, el hecho de, de, que se les mueva el avión, les genera somnolencia, es como, si tuvieran, como que lo acunan, como que lo acunan, mira, y hay otros que no, que, que si se mueve el avión, están aterrados, creen que, el avión se va a partir, que el avión le va a ocurrir algo, eh, creo, que también es importante, que las personas suelten, el tema de la meteorología, ayer me llamó, una excursante, que estaba mirando, creo que viajaba hoy, que estaba mirando, el tiempo, y que, eh, decía que iba a haber tormenta, y que ella, salir con tormenta, no le gustaba, y yo le decía, mira, voy con tormenta, y eso puede ser, medio minuto de movimiento, y el avión toma, para la derecha, a la izquierda, o una altitud, que esquiva la tormenta, porque una cosa es, lo que va a ocurrir, en la ciudad de Buenos Aires, en Palermo, Belgrano, o, o, otro barrio, pero, eh, otra cosa es en el aire, cuando el avión sale, ya tiene marcada una ruta, que es, la que mejor le va al avión, para ahorrar combustible, y para el confort de los pasajeros, y eso puede ser, medio minuto de movimiento, así que, no, que suelten, yo le digo a la gente, no miren, eh, meteorología local, porque además, uno ve también, que, hay mucho error, en lo que dicen, o sea, uno, dicen, ah, esta tarde a las cinco, se espera una tormenta tremenda, después no pasa nada, o al revés, dicen, no va a pasar nada, y viene un tormentón, y vos decís, ¿cómo no lo avisaron? Igual me parece increíble, a nivel de información, porque, realmente nosotros no tenemos ni idea, de cómo es esto de estar en la ruta, eh, del aire, ¿no? Porque, es, y nos pasa, la experiencia más real que tenemos, es, no sé, estás, yo me acuerdo, estás yendo a Córdoba en auto, y de repente, está lloviendo acá, entras en una parte, y cruzaste, no sé, hiciste un par de metros más, con el mismo auto, y dejó de llover, mirás el cielo, y es lo mismo, ¿no? Hay algo que, que no, nosotros no estamos acostumbrados, porque somos como muy, eh, de, de habitar espacios, y creernos que solamente el mundo termina ahí, pero, algo parecido nos pasa en la ruta del aire, como, no, no, no tenemos ni idea de cómo se maneja, y los que sí tienen idea, son los que conducen, y en este caso son los pilotos, y estar seguros con eso, ¿no? Sí, sí, no, es, es realmente una, un cierto nivel de, de azar que tiene la meteorología, que después, bueno, se la estudia bien, pero, por ejemplo, en la Mesopotamia, siempre va a haber masas de aire, frías del sur, con masas de aire cálidas, que vienen de Brasil, y la Mesopotamia, por eso tiene tanta lluvia, porque hay, es el jardín de la república, o el, porque bueno, se juntan ahí masas de aire, ahora eso no significa que, uno pueda, tomar, por la derecha, o por la izquierda, y salir de la Mesopotamia, porque no hace falta, porque ir, sobrevolar la Mesopotamia, para irse al norte de Brasil, no se puede ir más hacia la izquierda, como hace ser, como hay cosas que no hace falta, que es innecesario, ahora, cambio el giro de la información, porque yo te dije que te iba a comentar al aire, una tormenta de ideas que estoy armando, con respecto a poder volar, que temático doctor, si, si, porque, ayer iba a tener una sesión de coach, y al final mi coach no pudo llegar, pero me quedé, yo te he coachado en vivo, claro, con eso, me quedé con muchas ideas que estoy, estoy amasando en mi cabeza, que no es pequeña, estaba pensando en esto del armado, que queremos convocar a todos los excursantes, de poder volar, a formar una comunidad, y ahí, se dividen las aguas, están quienes dicen, no, mejor, armá una comunidad dentro de tu página web, y otros dicen, no, la tenés que armar en Facebook, porque todo el mundo mira Facebook, entonces, si, así no hace falta, que la gente ingrese especialmente, a la comunidad, o a una web determinada, sino que está mirando Facebook, y de paso cañazo, le llega la información de su grupo, de, y yo, tengo, y después te voy a pedir tu opinión, que tengo cosas a favor y en contra, de hacerlo de una o de otra manera, porque ya tuve el intento de hacerlo en Facebook, y quedo medio desarticulado, y yo querría darle un perfil, como, como generar algo distinto, que la gente pueda compartir sus experiencias, y que se puedan interconectar mejor entre ellos, y que puedan tener comunicación con los helpers, los helpers, son o terapeutas, o pilotos, y auxiliares de a bordo, y ahí, viene la tormenta de ideas, porque pensé, dije, si bien, la gente, tiene un vínculo, con la psicología, en la Argentina, muy variado, hay gente que le ha ido bien, con las psicoterapias, o con las psicólogos, o con las psiquiatras, y hay gente que no le ha ido bien, y hay mucha gente alérgica, que, yo lo sé, porque me vienen a ver, buscando la parte de la aviación, y no la parte de la psicología, y no la parte de la psicología, banco a este señor, que es psiquiatra, pero yo vengo a buscar cosas de avión, y entonces ahí, se me empezó a abrir la cabeza, y decir, bueno, y, ¿por qué no poner una línea abierta, con el comandante, con comandantes, o con auxiliares? Porque si bien, la gente, por ahí necesita, y le vendría bien, ser escuchada, por un psicólogo, o un psiquiatra, para trabajar, temas que tienen que ver, con el estrés, o la ansiedad, que le genera el vuelo, etcétera, pero también es cierto, que muchos quieren hablar, con el piloto, o con la auxiliar, porque es como, bueno, me va a operar, el doctor González, quiero hablar, con el doctor González, no quiero hablar con el enfermero, o con el ayudante, del doctor González, quiero hablar con él, y entonces, bueno, ahí se me abrió, vamos a pasar un pedacito, de esta tormenta de ideas, a Love the Records, porque salimos del aire, para pasar al corazón, de Julia Sánchez, que nos va a volver a sorprender, así como nos vamos a ver, en nuestras pantallas, vuelve a traernos, otra sorpresa, o, ¿qué nos traerá Julia Sánchez? Ahí vamos. www.podervolar.org, el sitio web, del doctor Claudio Pla, y todo su equipo, con todas las herramientas, que estabas buscando, para superar el miedo a volar. Nes, tabilidad, yo voy a sentarme, enfrente a tu puerta, a llorar, a ver, si me pega el sol, y yo voy a sentarme, enfrente a tu puerta, a esperar, salí a caminar, y que lindas las chicas, me chupen las chicas, me escupen de tener al pasar, y, inestabilidad, es esa la enrueda, que me trajo hasta acá, y, yo miro, fíjamente al sol, a ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy, yo miro, fíjamente al sol, a ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy, batacón mira, me va a soltar la bestia, inesperado el final, que basta con tocarme, va a soltar la bestia, inestabilidad, inestabilidad, son las 11 y 11 minutos, y estamos donde tenemos que estar, yo miro, fíjamente al sol, a ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy, yo miro, fíjamente al sol, a ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy, batacón mira, me va a soltar la bestia, inesperado el final, que batacón toca, me va a soltar la bestia, y papá, papá, guapá, 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 Inestabilidad Son las 11 y 11 minutos Y estamos donde Tenemos que estar Buenas Bueno, nos volvió a sorprender Julia Sánchez porque No solamente nos trae temas muy originales Sino que nos cuenta la historia Escuchamos un tema de Perotachingo Perotachingo Acá está acentuado Perotachingo Que son dos mujeres que se conocieron en Cabo Polonio Habiendo cortado las dos Sus relaciones de pareja Y se pusieron a cantar En bolichitos y en la playa Se bañaron en el mar Y inventaron un Tema que se llamó Riechinito Y con ese tema se hicieron famosas Me parece muy creativo El hecho de Estar de viaje Haber roto una relación Tener El El espacio mental Para Para La libertad, ¿no? El movimiento de decir El respirar Como decir Uf Ahí estamos escuchando el riechinito Ay, se escuchan Se ríe Y yo lloro Porque el chino ríe sin mí Ríe en la noche Y achina Los ojos morochos Más lindos que vi Sopla las cañas Sube la montaña Y mañana Quizás bajarán Se hace de día El sol Lo encandila Los vientos Descansan Y el chino Se amansa Y se ríe Muy bueno Muy bueno el tema Ríe chinito Me encantó Me parece que Hay ahí Una esencia De lo que es La creatividad Para que parezca La creatividad Hay que Calmar un montón De voces externas Y por eso Es que es válido Alejarse Y por eso Los viajes Son momentos creativos Porque uno Cesa con todos Los estímulos Cotidianos El tema De la deuda Que tengo Con el que tengo Que pagar la luz Las expensas El portero Todas las Con todas las Estructuras Y formas Que uno tiene Cuando uno está De viaje Realmente Es la manera Fácil De estar Out of the box Salir de la caja Tal cual Y estas dos mujeres Se ve que salieron De la caja en serio Y sacaron una creatividad Que me parece Muy muy significativa También Mi hija Que tiene una socia Que trabajan En temas De De Ecología Se conocieron En un En un colectivo Porque A mi hija Se le cayó Un folleto De una libreta Y la otra La levantó Y se la entregó Y se bajaron Juntas De la parada De colectivo Y le dijo Ah eso que vos tenés A mi me interesa Y se pusieron a hablar Y ahora son íntimas Amigas Hicieron un proyecto Juntas Pero realmente A veces La La El encuentro Es totalmente Casual Y no tiene Y acá se ve Que estas dos Se habrán encontrado En Cabo Polonio Y bueno Es un lugar Con una energía ¿Has estado en Cabo Polonio? Sí Hay una energía Muy especial No sé ahora Qué es de la vida De Cabo Polonio Porque yo fui Hace muchísimos años Que era muy jiposo Había gente Muy especial Mucho nudismo Mucho porro Era muy 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 Muchas orgías Dando vueltas Sigue siendo así Sí Pero creo que después Se empezó Como a Tergiversar Algo Del origen Yo El mejor momento Fue cuando estuve yo Lo quiero decir acá Lo quiero decir acá Muy bien Pero Bueno En el En la pausa musical Que nos puso Julia Sánchez Yo te estaba contando Otra lluvia de ideas Lo digo acá al aire Julita Una idea Que se me viene Armando en la cabeza Que es La posibilidad De que la gente Tenga Posibilidad De hablar Con un comandante Y que Sería la La gran novedad Porque Si hay algo Que hoy No está Accesible A la gente Hablar con un comandante A las 10 de la noche Hay que encontrarlo Hay que encontrar Comandantes Que quieran Que quieran Que quieran Habilitado Pero Yo creo que sí Porque Ocurre con Con los comandantes Algo muy curioso Que es que No duermen No, no Que a los 65 años Tienen que dejar De trabajar Y es gente Que tiene Pasión Por volar Pero pasión Y que cuando Se juntan En una reunión En un fogón O en un Cualquier lugar Siempre termina Hablando de aviones Porque la gente Si no Si no tiene que ver Con aviones Cuando ve un comandante Le empieza a preguntar cosas Y si se juntan Dos comandantes Es un tema obligado A hablar de aviones No No se puede hablar De otra cosa Porque hay gente Con una enorme Con una enorme Vocación Pero tremenda Vocación Y entonces Yo digo Bueno Hay Entre los 65 Y la expectativa De vida Hoy es más de 90 Tienen un montón De años Para ejercer Algo Que Es como Ayudar A otros A que vuelen Incluso Algún comandante Podría hasta Ofrecerse Acompañar A un pasajero Si el pasajero Está en disposición De De poner un billete Para pagar un pasaje Aunque bueno Muchos pilotos Se suben a los aviones Como sublo Como sujeto a espacio Y en general Se pueden Se pueden meter Como tripulante extra O juegan Con algunas Ventajas Con respecto Al resto De los pasajeros Así que bueno Esa es una tormenta De ideas ¿Qué te parece? ¿Cómo la ves? Estoy pensando Que Estaba pensando Así como existen Los instagramers Los youtubers Los influencers ¿No? Yo creo que los pilotos Deberían ser los influencers Realmente De los aviones ¿No? Los pilotos Y las azafatas Como Esa gente Que Lo que siento mucho Es que son personas Esto que decías Como de vocación Pero porque Tienen una gran responsabilidad ¿No? Entonces si no te interesa Realmente Ni tanteás No es un terreno Donde entras de hobby A ver si me gusta O no me gusta Es me gusta Y me comprometo ¿No? Entonces me parece Que son como los Eso Son los influencers Del avión Me gusta Obviamente Que Hay pilotos Que terminan De trabajar A los 65 Y solo Les gusta Hablar de golf Y se ponen Se ponen En otro En otro modo Un background Tienen información Es como Se me viene Otro ejemplo Como los deportistas ¿No? A los deportistas Que si les fueron bien O sea Ginóbili Por ejemplo Como Son personas que Después de O sea Que encima Se jubilan mucho Más temprano Los 30 Ya Ya está Cambian de carrera De vocación De hobby De todo Pero esa persona Tiene una información Una emocionalidad Un montón de cosas Que Que es Intranferible ¿No? Pero que En general En general En deportes Atendí a una leona Que ella tiene Una escuela De hockey Para chicas Porque Se supone Que no está Para competir Aunque ahora Está compitiendo Pero sabe Que en unos Pocos años más Va a tener que Dejar eso Y ya está Armando Su aterrizaje En el En el Entrenento Ginobili Seguramente Será un Entrenador Espectacular De jugadores De básquet En un futuro O ya No sé Porque dice Que le gusta El golf Está ahí En una Sí Bueno Por ahí Tiene que dar Una vuelta Antes de Volver Al asunto Pero En el caso Del piloto Muchos Quedan Con ganas De seguir En el asunto Así que Pueden además Volar En Aviones Civiles O sea 65 es para Trabajar en Líneas Aéreas Comerciales Pero Pueden trabajar Como pilotos De aviones De pequeño Porte En Aeroclubes O En Aviación Civil Bueno Te sigo con Mi tormenta De ideas Hay más Hay mucho más Hay mucho más Estamos preparados Para esto No La otra Gran cosa Tienes dos minutos Para contarme Otra tormenta De ideas Sí Así que Vamos con eso Claro Porque estamos Estamos próximos A la entrada ¿Qué crees? Julieta y Julia Me persiguen A ver una idea Chiquitita Esta es una Llovizna Quiero ver Sí No En enero Habíamos ido a ver Al ministro De transporte Guillermo Dietrich Y estuvimos también Con Tomás Insausti Que es el El capo De la NAC Y de reunión De esa reunión Salió De la posibilidad De que hagamos Cursos Online Para el gran público Y vamos a ir a ver A las líneas aéreas Principales Para ofrecerles Hacer cursos online La realidad es que Por eso es que también Nos gustaba tener Abierta el canal De generar Una comunidad Porque Lo interesante Es que la persona Que se anota En un curso De los nuestros Online Que quede en contacto Y hacer un seguimiento Porque La idea que traje Es En Estados Unidos Hacen Trillaje Y estadística A lo largo De los años O sea Van a una casa Tocan el timbre Y encuestan A los A los habitantes Sobre distintas temáticas Más médicas Más psicológicas Y después Vuelven al año siguiente Y le vuelven a preguntar ¿Cómo evolucionó Fulanito Menganito En temas psicológicos? Y a mí me interesaba Ver si hacíamos Un seguimiento A largo plazo De los pasajeros Porque No es lo mismo Volar a los 20 Que bueno La mayor parte De las personas Han volado Más en la adolescencia Por ahí En el viaje De egresados Y después Más de adultos Y no es lo mismo Volar a los 18 O 20 Que volar a los 30 Con hijos O a los 40 Con alto estrés O a los 50 Habiendo fallecido Algún ser querido Y teniendo algún Episodio panicoso O sea La evolución De la persona Psicológicamente hablando También tiene Un carril paralelo Con respecto A sus vuelos Y a mí me interesaba Hacer un trillaje Con seguimiento A largo plazo De la gente Porque eso Sería un estudio Que tiene Validez Epidemiológica Yo diría De cómo Cómo es la evolución Clínica De la gente Que hoy Tiene un vuelito Malo Después se asusta Con un accidente Que leyó en el diario Le pasa algo En la vida De él Que lo Que lo altera Emocionalmente Y después tiene un vuelo Que lo asusta mucho Y yo quiero ver Esa 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 Trazabilidad En el largo tiempo Son investigaciones Long term Le llaman Cuando vos Podés investigar algo Con más cantidad de tiempo Está buena esa Por ejemplo Yo te estoy estudiando A vos Julieta Cómo vas evolucionando A lo largo del año Y veo Una evolución positiva Ah muy bien Positiva ¿Basado en qué? Basado En los posteos En los posteos Que hacés De poder volar Porque Yo voy a pasar El aviso Ah Hacemos Pero pasa Pasa el aviso Por lo menos Un último tema Pero el aviso es Que Julieta Molina Es la mejor Instagramer Youtuber Manejadora de redes Porque ella me maneja las redes Community manager Community manager Y gracias a eso Tengo más trabajo Así que gracias Julieta Gracias Clau Vamos a un tema Ahí vamos Gracias Estás escuchando Modo Avión Con la conducción Del doctor Claudio Plath Si tú me pides Sinceridad Debo con pena Contestarte que no No, 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 no Estoy feliz De mi libertad Quiero placer Para mañana Si tú me pides Sinceridad Debo con pena Contestarte que no No, 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 no Soy caprichosa En el corazón Quiero gozar La vida Y nada más Soy culpable De una caricia De una caricia De algún besito Que yo te di Atártelo No, 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 no No, no Casarlo No, no, no Si tú me pides Sinceridad Debo con pena Contestarte que no No, no, no Estoy voluble En el corazón Quiero gozar La vida Y nada más Quiero gozar No, no, no No, no, no Si tú me pides De una caricia De algún besito Que yo te di Atártelo No, no, no Casarlo No, no, no No, no Si soy culpable De una caricia De algún besito Que yo te di Atártelo No, 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 no Casarlo No, no, no No, no Si tú me pides Sinceridad Debo con pena Contestarte que no No, no, no Estoy feliz De mi libertad Quiero clase Para mañana Si tú me pides Sinceridad Debo con pena Contestarte que no No, no, no Soy caprichosa En el corazón Quiero gozar La vida Y nada más Si tú me pides Sinceridad Debo con pena Contestarte que no No, no, no Estoy voluble En el corazón Quiero gozar La vida Y nada más Poder volar Método del doctor Claudio Pla Para superar el miedo a volar Para consultas Comuníquese al 4805-3068 O envíe un email a podervolar.pla.gmail.com Bueno, felicitaciones Julia Sánchez Porque me estás ilustrando Acaba de pasar un tema Espectacular De Las Taradas Que son como 8 mujeres Todas rockeras Muy buenas La voz principal Es sobrina De Diana Mafia Una feminista Importante Y tocaron En el festival De Cosquín Y mostraron Que, bueno Hay mucho A pesar de que Un tarado Ahí dijo Que no había mujeres Capaces de Tocar En el rock Esta y muchas otras Demuestran lo contrario Y, bueno Me encantó el tema Los puse ya todos En mi Spotify Para seguirlas Y voy a escuchar Temas de Las Taradas Vamos Me llamé Anuncian Que vamos a terminar El programa Con Miss Bolivia Que Contame algo vos De Miss Bolivia ¿Qué sabés? No, yo no sé mucho Sí sé Que la verdad Que tiene un power También es una mujer Que viene de hace bastante Ya Tocando Cantando Demostrando Que A ver Ilústrame Quién es Miss Bolivia Julia Sánchez A ver Que va a poner música Va a poner algo María Paz Ferreira María Paz Ferreira A lo que están escuchando Esta historia Que voy a contar Es la historia Del paso Que me protege Cuando está todo mal Estaba sintiéndome rara Y ya no sabía Qué hacer Entonces Tía ver a una maga Para que me limpie El aura y el estrés La maga me dijo Que estaba Con mal de ojo Otra vez Y entonces Mientras rezaba Tiraba un paso Y movía los pies Era un paso mágico Esos que en un minuto Borran lo trágico Era increíble Se derretía el plástico Era infalible Y a la vez tan práctico El paso mágico El paso mágico No tiene precedentes Se baila en todas partes Pero mostrando los dientes Es efectivo Expresivo Caliente Tiene un no sé qué Que vuelve loca la gente Y lo bailan los obreros Lo bailan los gerentes Lo baila el ingeniero Lo baila el indigente Lo bailan los mineros Y los docentes Lo baila hasta el psicólogo Con los pacientes Lo baila la abuela Con la nieta adolescente Lo bailan los putos Y las tortas de enfrente Se baila aquí ahora En el presente Dios no permita Que lo baila el presidente En Bolivia En Bolivia Que me acaba de contar La historia Julia Sánchez Que es impresionante Es psicóloga Y ha fusionado Un montón de estilos Y tiene un montón De objetivos De defensa De los mapuches El veganismo Los albinos Los pobres albinos Que siempre han sido Castigados con las películas Porque los ponen Como los malos Y después los chicos Ven a un albino Y salen corriendo En la realidad cotidiana Pero bueno Veo que El programa La verdad Yo lo rebautizaría Julia Sánchez En modo avión Porque Me encanta Es más de Hoy ha sido Protagonista total Es que Una buena Operadora Con los botones Logra Introducirse En el espacio De la radio El espacio De la radio Es un espacio Mágico Un espacio Único Y un operador Con magia Ingresa Es una especie De ¿Cómo se llamaban Los enanitos Que estaban En Harry Potter Que O Me estoy confundiendo Con el señor De los anillos Los que estaban Abajo Los enanitos Bueno Es como Ella es como Una nanita Que se introduce Acá En el Harry Potter Son los que están Todos abajo Tengo la imagen Y todo Pero Bueno Ella es una nanita Que se mete Acá adentro Y la verdad No Elige muy bien Tiene mucha idea De música Y Además Es una mujer Muy power Como vos Julieta Yo la verdad Que en un momento Siento que sobro No Claudia Por favor Te necesitamos Tu sabiduría Acá El otro día Estaba con No sé si lo dije Acá al aire Porque me sigue impactando Estaba con un coach Que yo estaba Con mi proyecto De tecnología De mezclar temas De salud Con temas Tecnológicos Y estaba Estábamos tirando Ideas al aire Y él me dice Claudio La verdad Que el problema Que el problema Que vos tenés Es la edad Y tu sexo Dice Tendrías que ser Joven Y mujer Porque Si fuera joven Y mujer En el mundo De la tecnología Dice La gente Como me dio Me dio a entender Que los Inversores Ponen hoy Plata En mujeres Jóvenes No quieren Hombres Porque se supone Que el hombre Por ejemplo Voy a tirar Una Una pequeña Bombita Que el hombre No tiene tanta Moral Como tienen las mujeres Para administrar Dineros De otros O sea Y así estamos En el país Así estamos En el país Que si vos le das Le das el dinero A una mujer Una mujer Te lo va a administrar Mejor que un hombre Y bueno De hecho Ahora viene La contrapartida Se supo En Google Que había mujeres Que ganaban Más que hombres Por el mismo Tipo de trabajo Entonces ahora En Google Salían tipos A decir ¿Cómo? Ganan más las mujeres Que nosotros No, bueno, bueno Sabemos que no es así No, en general No, es así En el 99,9 Esto es importante A pesar de que Diga Google Eso Sabemos que no es así Pero parece que hubo Algún caso Sí, algún caso Como todo Bueno, vamos a cerrar Tratando de amigarnos Los sexos Lo mejor es la complementariedad Positiva Y todos podemos viajar En avión Y todos podemos viajar En avión Y todas Y todas Y todes Este Bueno Los dejamos El jueves que viene Hay una invitada Que está por venir Que no la vamos a quemar Porque por ahí Después se le complica Bien Pero bueno Feliz Día de la Mujer Aunque también A las mujeres no les gusta A muchas no les gusta Festejar el Día de la Mujer Todos los días Es una lucha Mañana van a estar Todas en la marcha Así que Es otro tipo de Mirada frente a la mujer Un cambio Grande Felicidades para todos Besos Chau Hasta el jueves Poder volar Método del doctor Claudio Pla Para superar el miedo a volar Para consultas Comuníquese al 4805-3068 O envíe un e-mail A Podervolar Punto Pla Arroba Gmail Punto Com Bola Bola